Y Sánchez Molina, hemos la lección de ayer la 303, nombra a los ángeles entonces existirán o no. Lección 303, hoy nace en mí el Cristo Santo. Velad conmigo ángeles, velad conmigo hoy. Que todos los santos pensamientos de Dios me rodeen y permanezcan muy quedos a mi lado mientras nace el Hijo del Cielo. Que se acalle todo sonido terrenal y que todos los panoramas que estoy acostumbrado a ver desaparezcan. Que a Cristo se le dé la bienvenida allí donde Él está en su lugar, en su hogar, perdón, y que no oiga otra cosa que los sonidos que Él entiende y vea únicamente los panoramas que reflejan el amor de su Padre. Que Cristo dejé de ser un extraño aquí, pues hoy Él renace en mí. Después dice, le doy la bienvenida a tu Hijo Padre, Él ha venido a salvarme del malvado ser que fabriqué, tu Hijo es el ser que tú me has dado, Él es el que yo soy en verdad, Él es el Hijo que tú amas por encima de todas las cosas, Él es mi ser tal como tú lo creaste, no es Cristo quien pueda ser crucificado, a salvo en tus brazos recibiré a tu Hijo. Hemos comentado en varias ocasiones, querida Belkis, que el curso de milagros hace uso de dos lenguajes, el lenguaje metafórico y el lenguaje literal. En algunas partes, el lenguaje metafórico hace uso de símbolos que para nosotros son bastante atrayentes desde la parte religiosa, por ejemplo, los ángeles. Pero también hay otras partes en las que hace uso directo del lenguaje y te habla exactamente desde la parte más específica de lo que quiere decir. Por ejemplo, el tema de, Él es mi ser tal como tú lo creaste. Aquí hay metáfora, a salvo en tus brazos recibiré a tu Hijo. Los brazos es un aspecto físico, ¿no? A salvo en los brazos de Dios recibiré a tu Hijo. ¿Estamos diciendo que Dios tiene cuerpo y que tiene brazos? Pues obviamente no. Aquí, por ejemplo, se ocupa la metáfora. En este texto hay estas dos partes, tanto lo literal como lo metafórico. Pero esto se usa así precisamente para que nuestra mente pueda empezar a utilizar los diferentes niveles en los que se percibe. Percibimos desde el símbolo, por un lado, pero conocemos desde la realidad, por otro lado. No es Cristo, dice aquí este ejercicio, no es Cristo quien puede ser crucificado. A salvo en tus brazos recibiré a tu Hijo. A salvo en tus brazos, Padre. Pero Padre no tiene cuerpo. Entonces, ¿cómo puede ser que yo esté a salvo en tus brazos? Obviamente nos damos cuenta que es una poesía, una metáfora. Para decir a salvo, o sea, estando en Dios, puedo conocer al Hijo de Dios, que soy yo también. Cuando nos dice aquí, velad conmigo ángeles, velad conmigo hoy, no suena a una metáfora o un poema de la antigüedad. Velad conmigo ángeles, velad conmigo hoy, que todos los santos pensamientos de Dios me rodeen y permanezcan muy quedos a mi lado mientras nace el Hijo del Cielo. En inglés se ha de escuchar mejor. Aquí está. Toda en inglés podría ser buena. Quise ponerlo en el idioma original porque el curso de milagros fue escrito con cierta musicalidad. Y cuando se logra leer en el pentámetro llámbico, que imita, por supuesto, a la visión literaria que tenía William Shakespeare en el momento que escribía sus obras, el pentámetro llámbico era una forma literaria en la que se hacía ciertas poesías y le daban una sonoridad y ritmo muy interesante. Los que han estudiado el curso de milagros en su idioma original, el inglés, se han dado cuenta que parece todo o gran parte de los ejercicios del curso una cantadita, una cantaleta, algo que estás cantando y por eso es tan fácil que en el inglés puedas acordarte de ciertas frases. En el castellano se ha perdido un poco toda esa musicalidad, así que mucho de esto lo digo porque se tuvo que escribir ciertas palabras también para darle esa sonoridad y en el momento que se traducen quedan estas visiones metafóricas de los ángeles como si fueran realidad. Pero cuando tú lees todo el libro, ya aunque sea en español, te das cuenta que se habla de los ángeles, pero no en ese sentido real. Dice por aquí en esta parte del curso. ¿Qué otra cosa podría ser para él ellos sin un demonio que se viste de ángel para engañarlos? Aquí ha de estar hablando también de alguna metáfora. Dice en otra parte. Los ángeles revolotean amorosamente a tu alrededor a fin de mantenerte alejado de ti, todo sombrío pensamiento de pecado y asegurarse de que la luz permanezca allí donde ha entrado. También podemos ver aquí que hay un mensaje metafórico. Los ángeles. Porque el tema de la existencia de los ángeles para el curso de milagros implicaría que Dios ha creado el amor a su Hijo, al Espíritu Santo y a los ángeles. Y en algunas otras partes el curso solamente te dice que la creación es del Padre al Hijo, sobre todo en la clarificación de términos. Deja el tema de los ángeles como algo que tú interpretes. Si para ti es interesante saber que Dios los creó, qué bien, y si no, también. Por lo tanto uno podría decir, yo lo tomo como metáfora, simplemente como aspectos simbólicos de los pensamientos amorosos de Dios, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Y eso es debido a que para el curso de milagros, el enfoque de todo esto es que tu mente llega a la paz, con ángeles o sin ellos. Ahora, mi preferencia personal es no creer en los ángeles porque no le veo sentido. Y cuando leo en el curso de milagros los ángeles, sé que está hablando de una metáfora. No está hablando directamente de una creación. Dice por aquí en la parte 6, al ser el Espíritu Santo una creación del único creador y crear junto con él y a su semejanza o espíritu, es eterno y nunca ha cambiado. El Espíritu Santo se define como una creación de Dios. Así que, por supuesto, no solamente ocupa a los ángeles, también ocupa a otros aspectos simbólicos. Por ejemplo, la palabra expiación es otro de los símbolos que se tienen dentro del catolicismo. La palabra pecado, la palabra milagro, son símbolos, pero no quiere decir que sean realidades. Lo que es real es aquello que Dios creó de manera eterna. Si fueran los ángeles reales, tendrían que ser eternos. Eternos. Y eso ya implicaría también algunas preguntas. ¿Para qué tendríamos a los ángeles si tenemos al Espíritu Santo? Al menos el Espíritu Santo se define como creación. ¿Los ángeles son creaciones del Espíritu Santo? ¿Alguna vez hemos tenido ya esta pregunta? ¿Serán los ángeles hijos del Hijo de Dios? ¿Y si es así, para qué? Así que ya saben, el tema está ahí abierto. Es un tema al que volvemos constantemente. Pero que en realidad, cada uno tiene que llegar a su propia conclusión. La mía está definida. Que sin importar que los mencione, para mí es una metáfora. Yo directamente voy con Dios, para poder tener mi propia práctica espiritual, para hacerme llegar a esa experiencia de paz. Y cualquier otra situación en la que yo necesite ayuda, cuento con mi amigo, el Espíritu Santo. Le pregunto qué hacer, a dónde ir, qué hacer, qué decir, qué hay que pensar. Y en ese momento, mi amigo, me contesta. Ahí está. Nos vemos el día de mañana en punto de las 3 horas de México, aquí en Explorando un Curso de Milagros. Recuerda, primero tu paz y después lo demás. Nos vemos. Perdonando es lo que ando, perdonando es lo que ando, y si vamos todos, vamos milagreando, y si vamos todos, vamos milagreando. Si tú quieres paz...